Te salió tiro por la culata, pendejo, conmigo tienen que joderse Para tu mami a mi de ustedes tendrán que sacrificar a más de 20 Porque lo mío pega fuerte ¡Suscríbete! 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 Te salió tiro por la culata, pendejo, conmigo tienen que joderse Para tu mami a mi de ustedes tendrán que sacrificar a más de 20 Porque lo mío pega fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!